Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal el comienzo del año? Espero que bien, quizás no tan bien como Nadal, aunque espero que no tan mal como Novak. De todas formas, os traigo un torneo de tenis donde será totalmente gratis el participar. El juego indicado para inaugurar este primer evento es el Full Age Tennis Simulator, abreviado FATS. Sabed que este juego es exclusivo de ordenador, pudiendo comprarlo desde Steam. Link en la descripción, vídeo no patrocinado. Si te interesa, no dudes en apuntarte, solo lo puedes hacer desde el canal de Discord que dejo en la descripción, solo desde ahí podrás apuntarte y participar. Por supuesto, tienes que tener el juego comprado, insisto. Sabed que para este primer evento, de momento, no habrá ningún premio para los ganadores y participantes, pues quiero que la entrada al torneo siempre sea gratis. Quizás para la siguiente vez se pueda conseguir algún patrocinador. En cuanto al torneo, tendrá lugar este fin de los días 15 y 16, sábado y domingo, a partir de las 6 de la tarde hora de España peninsular. Todos los partidos se jugarán en la pista de la Australian Open, al mejor de 5 sets y cada set a 4 juegos. Los tiebreak serán a 7 puntos, a excepción del quinto set, el cual tendrá un super tiebreak a 10 puntos. Por dejarlo más claro, para ganar el partido tienes que ganar 3 sets. Por otra parte, este juego tiene ranking online, por tanto los que tengan puntos serán los cabezas de serie. Dejando claro esto, continuó con algunas reglas. Primero, cada partido se tendrá que streamear ya sea por Discord compartiendo pantalla, o por YouTube Twitch. El poner cámara o micro no es necesario. Puede hacerlo los dos enfrentados o uno de ellos. Lo importante es que el gameplay quede registrado. 2. La conexión deberá ser inferior a 240 milisegundos. Más de eso es injugable. 3. El que gana pasará a la siguiente ronda y el que pierda pasará a la clasificación de la segunda oportunidad, donde se jugarán con las mismas normas. Lo interesante es que si pierdes por ejemplo en la tercera ronda, pasas a la tercera ronda de la clasificación de la segunda oportunidad, para que realmente sea eso. Si se pierde en esta clasificación ya no se podrá volver a jugar. 4. Para cada partido se tendrá que jugar con un tenista diferente. Debes decidir previamente con qué tenistas jugarás y en qué orden. También definir en qué ronda saldrá cada uno. Esto hará que tengas que decidir si dejas al tenista que mejor se te da para el principio o el final, además de que veríamos partidos más variados. Por cierto, los tenistas a elegir serán únicamente del main player. 5. Se podrán activar todas las ayudas visuales que se quieran, pero el desenfoque de la bola tendrá que estar a 11. La iluminación de la bola a 0 todo, la velocidad a kilómetros por hora y el aim target size como máximo a 4. Por supuesto, la velocidad de la bola tiene que ser la normal, todo como se muestra en las fotos. 6. Por último, la dificultad del juego estará siempre en 24, la máxima, pero la sensibilidad de golpeo y del saque podría estar como mínimo a 16. Esto es para facilitar a los recién llegados o no tan expertos como yo. Los enfrentados se pondrán de acuerdo para modificar el nivel. Si ambos quieren subirlo a 20, 24 o al que sea, pueden hacerlo, pero siempre tendrá preferencia el que quiera el nivel más bajo. Y bueno, de momento estas son las reglas. Quizás a lo mejor se modifiquen un poco o se incluye alguna otra y tal, pero por lo general es así el torneo. Y bueno, lo que espero de este torneo es que lo pasemos todos muy bien disfrutando del tenis, además justo antes del primer Gran Slam del año. Es cierto que no creo que haya mucha participación, ya que lo he avisado con poca antelación. Además, es un juego que no todos tienen, es exclusivo de PC y cuesta dinero, lo que echa para atrás. Aunque, si sale más o menos bien, se podría realizar más torneos para los otros Gran Slam o incluso algún Master 1000, e incluso dar varios premios. Eso ya dependerá de la participación y de si se consigue algún patrocinador. Por supuesto, no me cierro a realizar dichos torneos con otros juegos, aunque eso ya se irá viendo. En fin, muchísimas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.